Bienvenidos a este canal El Despertar Político, yo soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Si les gusta la información, familia, ya lo saben, suscríbanse a este canal. Arrancamos con la nota del día, como lo habíamos señalado, Movimiento Ciudadano no está del lado del pueblo, es parte de la alianza mafiosa del PRIANREDE. No le van a alcanzar los números en Sonora y resulta que deciden tumbar a su candidato para unirse. Con el PRI, el PAN y el PRD, todos en contra de Alfonso Durazo, inicia la activación que veremos en varios estados. En contra de la cuarta transformación, en la mera bocota, a Dante Delgado, quien señaló, acusó al presidente de estar atacando a Movimiento Ciudadano por ser un partido diferente. Adrián de la Garza, que dijo que Samuel García, que me será el candidato del presidente. Y aquí vemos ya la unidad de toda la mafia. Candidato de Movimiento Ciudadano, el gobierno de Sonora se suma a favor del candidato del PRIANREDE, porque les van a poner una arrastrada a Alfonso Durazo. Ricardo Burns anunció que se va a unir con estos partidos y afirmó que no se trate de una declinación por Ernesto Gandara, sino que es un acuerdo de unidad que reunirá las propuestas de ambos candidatos. Así lo quieren manejar, así lo quieren ocultar. Pero además de esto, ya inicia la división en Movimiento Ciudadano, porque como se tienen que tragar sus palabras y no quieren aceptar que son lo mismo que el PRI, el PAN y el PRD, pues ahora están señalando que no lo van a apoyar, que es decisión del mismo candidato. Cuando todos sabemos que Enrique Alfaro apoyó directamente a Ricardo Anayot, a nadie engañan, son lo mismo. Para que Sonora gane, decidió ser un factor de unidad alrededor. Aclaro que esto no es una declinación, es un acuerdo de unidad en el que ambos hemos convenido para que Sonora recupere la seguridad y la prosperidad. Entonces, ¿qué le llamamos a la declinación que están haciendo? ¿Qué Movimiento Ciudadano y el candidato se sumarán al del PRIANREDE? ¡Qué novedad! Eran tres contra Alfonso Durazo, ahora son cuatro. Pero facilitan las cosas para mandarlos a los cuatro, al basurero de la historia. Como si no supiéramos que representan lo mismo, pero más caro. Que se trague sus palabras Dante de Gado porque andaba expulsando el hígado en contra del presidente Andrés Manuel y la chayotera Adela Michachique nada más lo que está señalando del presidente en los medios de información. Y Andrés ha sido mal agradecido con quienes fuimos sus aliados. Si otros lo aceptan y lo perdonan, como es el caso del PT, es problema de ellos. En el caso nuestro, después de que lo acompañamos y le dimos todo lo que le podíamos dar, tiempo en radio y televisión, prerrogativas y sobre todo respaldo político en la adversidad. Y más importante que ello, ideas, que es lo que muchos no entienden. Las ideas progresistas del Movimiento Ciudadano estaban en la plataforma electoral y siguen en nuestra plataforma electoral. A diferencia de ellos, Morena, que tiene los ojos clavados en el pasado. Pues ahí lo tienen. Ahora resulta que Movimiento Ciudadano le dio el gane al presidente. No se trata de 30 millones de mexicanos que votaron por las ideas de Andrés Manuel desde hace tiempo. Desde que iniciaba su vida, su carrera política. Resulta también que le dieron las ideas, que le dieron las reformas, las propuestas. Cuando Movimiento Ciudadano es uno de los partidos que ha rechazado todo de la cuarta T. Ahora en Sonora y en todo México, Movimiento Ciudadano sigue de pie. No apoya y no se sumará ningún candidato de otro partido. Señalando que la decisión es solamente del candidato. Y Movimiento Ciudadano seguirá en la contienda como una señal de respeto a las y los ciudadanos que han confiado en nosotros. Pues ahí lo tienen la pelea interna que traen. O a la mera nos quieren disque simular que no lo van a apoyar. Pero sabemos que sí, todo para quitarle a Alfonso Durazo. ¿Qué dice? Nada nuevo, anuncian unión los que jamás estuvieron separados. Los intereses de siempre que buscan permanecer. Los dos candidatos demuestran que quieren continuar con el Sonora de unos cuantos. Pero dos malas propuestas no hacen una buena en ningún lado. Nosotros continuaremos lucha por Sonora para todos y todas. Y no para unos cuantos arriba Sonora. Pues ahí lo tienen familia, ¿no? Obviamente van a sacar todo el aparato gubernamental en contra de los candidatos de Morena. Y es una estrategia que vamos a ver, ¿no? En todos, en varios estados. No solamente en Sonora. Poco a poco ya que se acerque la fecha de las elecciones. Ahora, por dinero no para Samuel García. Aportó a Movimiento Ciudadano y a su campaña en 2018. Más de 24 millones de pesos. Recordemos que Samuel García trae una investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera. La Fiscalía ya lo debe a conocer por el financiamiento irregular en su campaña. Pero resulta que esto mismo hizo cuando era senador y cuando ocupó otros cargos públicos. Por lo tanto, es una mafia de poder. Ya lo había dicho el senador Mati Batres. Que Samuel García estaba financiando a todo Movimiento Ciudadano. Imaginen. Por dinero no para. Eso señaló. Aportaciones por 18 millones 400 mil pesos de abril a junio de 2018. Esto significa para Movimiento Ciudadano el 62% de las aportaciones de militantes y simpatizantes. Que quiere decir que Samuel García es la persona que está financiando Movimiento Ciudadano a todo un partido político. Yo les mencionaba que MC no es un pequeño, no tiene tanto financiamiento porque donde es grande, donde tiene fuerza solamente es en Jalisco. ¿De dónde sacan tanto dinero para financiar a todos los candidatos? Aquí está la respuesta. Y es Samuel García. También sumó cuatro aportaciones más a su campaña senador en 2018. Por 6 millones. Dichos montos son investigados por autoridades electorales y la Fiscalía. Sin embargo, no es ilegal financiar su campaña. Ni aportar recursos al partido. Pero sí debe aclarar la procedencia del dinero. Samuel García recibió apoyo económico por parte de su familia. Cuando contendió por un escaño en el Senado. Ya que existen movimientos por parte de su padre. Así como otros familiares como José Fernández, Berta Sepúlvidca y Janet Sepúlveda Sánchez. Pues ahí la tiene en la red de corrupción de Samuel García, ¿no? Clave para saber el financiamiento también de Movimiento Ciudadano. Y ojo, que Barty Batres estaba bien abusado con este tema. Porque después de que se destapó que el padre de la alianza Claudio X González está financiando por los Estados Unidos, pues también, ¿no? De ahí viene todo el financiamiento a esta alianza. Vamos a escuchar. Esas operaciones impresionantes de muchos millones son lo que explica cuántos recursos manejó, por ejemplo, Amigos de Fox en alguna época. O es lo que explica, por ejemplo, también que con una serie de operaciones inusuales, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León pueda manejar 170 millones de pesos de triangulaciones entre diversas empresas sospechosas. Eso se tiene que investigar, por cierto. Se tiene que investigar a Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano a Nuevo León. Aunque vengan a gritar aquí los de Movimiento Ciudadano, se tiene que investigar. Y qué bueno que el presidente de la república lo denunció, como cualquier ciudadano, porque todo ciudadano, incluido el presidente, está obligado a denunciar los hechos delictivos de los que tenga conocimiento. Es gravísimo que un senador esté financiando el 60% del recurso a un partido político pequeñito que no recibe tanto recurso y que nunca se habían preguntado de dónde está sacando el dinero. Ahora entendemos por qué Enrique Alfaro en su momento andaba muy compa con Samuel García y Dante Delgado, resguardándolo, respaldándolo con todo. Samuel García usa Mariana, otra cosa que le sacaron los de Morena. Sergio Guterres, el diputado representante de Morena en el INE, presentó una queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a Samuel García por beneficiar su campaña de manera indebida con la imagen de su esposa influencer, Mariana Rodríguez. Hagan de cuenta, y esto nunca lo habíamos puesto en tela de juicio. Mariana Rodríguez es influencer, la siguen muchos chavitos en Nuevo León porque tienen ahí marcas de maquillaje ETC, pero ojo, no hay mucha diferencia con lo que era La Gaviota. Recordemos que Peña se casó simuladamente con La Gaviota para que la gente votara por él, para que jalara a los que veían sus telenovelas, pues es lo mismo que está pasando con la esposa de Samuel. Mariana Rodríguez es una líder mediática de redes sociales, una figura que ha generado confianza entre sus seguidores, convirtiéndola en embajadora de su propia marca. Ella es una empresaria mexicana que tiene como actividad comercial la publicidad, gestión de negocios comerciales, que utiliza como medio de producción para la realización de esas actividades el impacto en influencia de su nombre e imagen. La denuncia por la revisión de la actividad en redes sociales que ha tenido Mariana a favor del candidato desde el inicio de la campaña. Se pide que García se le juzgue por recibir el apoyo de un ente prohibido y que las apariciones del influencer sean consideradas como servicios empresariales y sean cuantificados en los gastos de campaña, mismos que sean excedidos. Y por ahí viví unos comentarios diciendo, ¿y qué tiene que Mariana sea su esposa? Déjenla, no anden de chillones. Pues hagan de cuenta, ¿qué pasaría si algún candidato de Morena tuviera de esposa a Shakira y que Shakira hiciera proselitismo electoral a favor de él y que diría voten por Morena, voten por eso? ¿Ustedes creen que no brincarían los partidos de oposición? Pues es lo mismo. En realidad es un tema que se tiene que discutir porque yo no le veo diferencia a lo que era la gaviota, a lo que era también Anahí con el niño verde. Y bueno familia, pues ahí está la información que te pareció. Si te gustó, ya lo sabes, suscríbete a este canal. Yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.